Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Verde. Este video es para el canal Bow Clinic de tiro con arco tradicional. Les voy a contar hoy cuál es la definición World Archery de técnicas de apuntado con arco tradicional. Desde 2010 a 2015 un grupo de instructores trabajamos para el manual nivel 2 de World Archery buscando consenso para definir lo que serían las técnicas de tiro con arco tradicional según las entiende dicha federación. Estas formas de apuntado son las que se pueden utilizar básicamente en la división lombo y la de arco instintivo. Pierden sentido en verbo porque tiene mucho más permiso de caminar la cuerda, caminar la cara y pierden sentido en los arcos que tienen mira. Así que nos vamos a enfocar en estas técnicas que son reglamentarias y permitidas y descriptas por la World Archery para lombo y arco instintivo. Básicamente vamos a hacer una doble distinción. Por un lado lo que es técnicas de referencias inconscientes y por el otro lado técnicas de referencias conscientes que a su vez se van a dividir en dos. La técnica con referencias inconscientes es el tiro intuitivo que también acordamos que por ahí sería la mejor definición para este tema comúnmente conocido como tiro instintivo aunque no hay nada distinto en ese tiro. es una habilidad aprendida que utiliza ciertas capacidades del ser humano como estimar distancias, foco, coordinar ojo-mano, de la misma forma que tiramos una pelota al aro de básquet, hacemos un saco de tenis o pateamos un penal de fútbol. Básicamente consiste en enfocarse en el objetivo sin determinar conscientemente la distancia y sin determinar conscientemente de qué forma se va a orientar la flecha hacia el objetivo. Es decir, que uno mira el objetivo, se enfoca totalmente en ese objetivo, ejecuta la técnica de forma correcta y en base a lo aprendido el cerebro determina cómo calcular, cómo estimar esa trayectoria para que dé en el blanco. Es una técnica muy apropiada para distancias cortas y para tiro en movimiento. Pasado los 30 metros, más o menos, porque depende de la configuración del equipo del arquero, empieza a perder precisión. En cuanto a las referencias conscientes, encontramos básicamente dos formas. Una, enfocándose en un punto que no es necesariamente el centro del blanco, colocando la punta de la flecha en ese punto y sabiendo que de esa forma va a pegar en el centro. En una distancia relativamente corta, ese lugar puede ser la base de la diana o puede ser alguna marca, algún lugar en el suelo, alguna irregularidad que encontremos como para enfocarnos. Miro ese lugar, hago foco en ese lugar, pongo la punta de la flecha en mi visión, en ese lugar y sé que va a pegar en el centro. Para lograr eso, hubo que haber una práctica previa, donde el arquero tabula su sistema de referencias y tiene que haber un juzgamiento consciente también de la distancia para saber qué referencia aplicará. En una distancia determinada, que es la distancia de punto de mira o point on, la flecha coincide con el centro del blanco, entonces en ese caso sí, el arquero mira el centro del blanco, coloca la flecha ahí y pega ahí. Ahora, si se sigue alejando, va a tener que buscar ese punto de referencia por encima del blanco. Es una técnica que sirve en cualquier distancia, es muy difícil de hacer en distancias cortas, cobra utilidad en zonas cercanas al point on, a la distancia donde colocando la punta en el centro, nos pega en el centro, por ejemplo, desde la base de la diana, hasta distancias largas, porque cualquier otra técnica nos tapa la visión del blanco. Con la técnica de punto de mira, uno puede quizás encontrar en un árbol o en algo del paisaje un punto de referencia, colocar la punta ahí, y esa flecha que en esa distancia larga va a tener mucha parábola, va a impactar en el centro. Por eso, es una técnica que empieza a cobrar importancia en distancias medias o largas. La otra forma de apuntado con referencias conscientes es la que hace foco en el objetivo y tiene en cuenta a la flecha, a la punta de la flecha, en visión periférica. Se la conoce básicamente como gap shooting, porque gap es esa brecha que hay entre la punta y el objetivo. Pero siempre el arquero está haciendo foco en el objetivo. ¿Cuánta distancia va a tener que tener la punta de la flecha hacia el centro donde estoy enfocado? Va a depender de la experiencia previa que hizo el arquero en su entrenamiento, haciendo todo un tabulado de distancias. También va a necesitar estimar de forma consciente a qué distancia está tirando. Esta técnica, haciendo foco en el objetivo y teniendo en cuenta a la flecha en visión periférica, o como decía, gap shooting, tiene su utilidad desde 3 o 5 metros, lo que estemos tirando en un torneo de cerca, hasta que la flecha se superpone con el objetivo. En ese caso ya tenemos un pointón prácticamente, una distancia de punto de mira, o si estamos más lejos y la flecha va a estar por encima del blanco, vamos a tener que recurrir a alguna referencia consciente por encima. Todas estas técnicas son válidas, son reglamentarias y tienen su utilidad específica. Algunos arqueros las combinamos a todas, otros se inclinan más hacia una o hacia otra. Yo lo que les recomiendo es que tengan a todas en cuenta, todas tienen su utilidad específica y ustedes pueden sacar provecho de eso. ¡Chao! 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 ¡Chao!